Que venga la cuacharaca, que venga la cuacharaca, vamos a bailar, suena El nuevo ritmo bacano, si señor, vamos a bailar Suena, 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 el ritmo bacano de Gerardo Como dice, venga el acordeón, señal el acordeón Bumbi más bumia Vamos a bailar A ver, necesito Juanito poner Toda la banda pacheca, organización Todas las zules de chileses y el famoso pase, pase rock del globo Vamos a bailar para él y dice que es la muerto La locuazita y la toquella mire Aparte el famoso ángel Suen, 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 suen El nuevo ritmo bacano Juanito llamó, manos, un llamazo que rompan a Para Miriam, Deporte de Ibai, San Pablito, Sos y Salsa La gente de Sos y Salsa, la única organización, chamacos locos Pato Chaminos, Manasurda, Pechucas, Orden, Solís y Tuiñe Para Cristian siempre Del Sabón Ya, 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 ya Williams Y todos los hijos del futuro, para Jenny More Para Gender, Carly Arroyan Alonche el huevo, mixto, toda la vida en Yampaón. ¡Venga los tambores! ¡Venga los tambores! ¡Se replican los tambores! Hoy es necesario, mucho nos quieren, mucho nos odian. Nosotros alemanes seguimos haciendo historia. Una familia mexicana, un callejero deporte al chat y pago chava. Para Maya, Romy, ese pareja, para El Gamilán, para Moncho, Chata, Chata y Zamor, Maribel. Aquí en el barrio de Atisco, jefe M. Todos los chamacos, locos, rebeldes, descarga de yampazo. ¡Venga el Zamor y dice! Todos los patos de la Roma, la pequeña zombie. Para el Zamor, Jonathan, el Kiki, para Floki, para el Poliposi, Ismael y Nancy. En su ojito es Lucas Trece, para Rose, para Beres, y por siempre y para siempre. ¡El nuevo ritmo bacano, sí señor! ¡Venga la guacharaca, venga la guacharaca! ¡Venga los tambores para el Sarabérez! ¡Vos disecados ahí en San Gregorio, a Xompa! ¡Y a paso chingón! ¡Chao, cha, 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 cha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!